Muy buena la pregunta, quien mandaba, había un desorden porque esto para los jóvenes, ya los mayores lo sabemos, además que algunos no lo internalizan o no les conviene. Recordar, el gobierno estaba tomado, el gobierno estaba al servicio de una mafia, de traficantes de influencia, y había un contubernio entre empresas y autoridades. Lo mismo que sucedía en el caso de la delincuencia organizada, sucedía entre la autoridad y la delincuencia de Cuello Blanco. Entonces, los dueños o empleados superiores de las aerolíneas, privatizadas todas, pues eran los que mandaban esto en el aeropuerto, pero también ayer que estuvimos conmemorando el día del trabajo, se podía plantear la misma pregunta, ¿quiénes mandaban en la Secretaría del Trabajo?, pues los potentados, los de las influencias, incluso ellos ponían a las autoridades superiores a las autoridades superiores, en el caso del trabajo, ellos llegaron a poner al secretario del trabajo, eran sus empleados. Pero vamos a ahondar más, imagínense que Cedillo se fue a trabajar como empleado de una empresa de ferrocarriles que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales, cuando Cedillo era presidente, y terminó su mandato, y se lo llevaron de asesor, y a Calderón también se lo llevaron como miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, de una empresa eléctrica española, porque, a ver quién mandaba, ¿no?, como si no supiéramos.